¡Esto es Chicas Cosmo! Taylor Swift sigue rompiendo récords alrededor del mundo colocando su álbum Reputation en los primeros lugares de las listas de popularidad, siendo una de las artistas más exitosas de la actualidad. Pero, ¿por qué si todo esto es así, ella sigue luchando por vender entradas para sus próximos conciertos? Entérate de todos los detalles aquí en Chicas Cosmo. Por este motivo, los fans de Taylor Swift están tan molestos y creen que su gira será un desastre. Taylor Swift es sumamente talentosa, increíblemente popular y tiene un gran grupo de fans alrededor del mundo. Pero, los boletos de su gira no se están vendiendo como se esperaría. Muchos de sus seguidores han utilizado las redes sociales para mostrar lo molestos que están con la cantante. El motivo, los altos costos en los boletos. Una fan llegó a quejarse. Pagué 150 dólares por mi entrada para la gira 1989. Ahora, para los mismos asientos, tengo que pagar 500 dólares. Los precios van desde 104 dólares para los asientos de la Reserva D hasta 818 dólares para las primeras filas. El precio incluye un boleto de admisión general premium y una caja de coleccionista con recuerdos exclusivos de la gira. Aunque esto suena bastante atractivo, el precio realmente no lo es. Un vistazo a las listas de asientos interactivos en Ticketmaster confirmó que el calendario de Taylor Swift de 33 fechas para su gira Reputation en Estados Unidos no ha producido una venta completa. Esto, a pesar de que los asientos están disponibles para el público en general desde el cumpleaños de Taylor Swift el 13 de diciembre. Esto causó mucha controversia, ya que si lo comparamos con todas las fechas de la gira 1989 de Taylor Swift en el 2015, que se agotaron prácticamente en minutos, pues no tiene nada que ver. La verdad es que todos los fans de Taylor esperan que ella haga conciencia de que la mayoría de ellos son niños o adolescentes, por lo que no pueden pagar los precios tan altos. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a las naeras, quien manda saludos a su mami Raquel, a Londra López, Agus Díaz, Brooke Avalon, Claudia Jiménez Blanco, La Opinión de Ale, Ayrin Mayrens, Maggie Chanel, Carla Bolaños, y en especial a Laura Córdoba Sarabia. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado 8 veces en que los famosos enloquecieron internet con sus escándalos en el 2017. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.